El TL1500 está diseñado para brindar un sonido de alta calidad a los sistemas de audio de altos personalizados o de fábrica. Este amplificador cuenta con 3 canales con las siguientes características. 2 canales estéreo con 95W se remece a 2 ohmios cada uno. Ideal para tocar altavoces de puertas y cubiertas de maletero con una respuesta de frecuencia de 90 Hz a 30 kHz. Con un canal para subwoofers que entrega 200W se remece a 4 ohmios. Con una respuesta de frecuencia de 15 Hz a 90 Hz. Para el canal sub también tenemos el Bass Boost que permite un mejor rendimiento de graves aumentando el rango de 50 Hz hasta 10 dB. Vamos a ver más detalles. Entrada de audio RCA. Entrada de señal alta. Ideal para autos con reproductores o multimedia de fábrica. Esta entrada cuenta con un sistema llamado ART que reconoce la presencia del audio y activa el amplificador automáticamente. Eliminando la necesidad de activación remota. En ausencia de audio el amplificador se apaga automáticamente. Cables de entrada de alimentación de 4 mm2 positivo y negativo. Salida de altavoz compatible con cables de 1.5 mm2 para los canales 1 y 2 y 2.5 mm2 para el canal 3. Entrada de activación remota que cuenta con cables de 0.75 mm2. Chasis de aluminio que además de garantizar robustez proporciona una excelente disipación del calor. Protección contra cortocircuito, baja impedancia y protección térmica. TL1500. El upgrade del sistema de audio de su alto con la calidad Taramps. ¿Quieres saber más? Visítenos en www.taramps.com.br